Bueno, estamos acá reunidos los trabajadores del Hospital El Carmen porque vamos a sacar a nuestra segunda paciente de terapia intensiva. Esta paciente tiene la particularidad de haber estado 25 días en asistencia mecánica respiratoria y se va a una sala para completar su rehabilitación. Estamos todos muy emocionados. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!